Como estaba profetizado, Jesús nació en Belén, un pequeño pueblo de Jerusalén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi burrito voy cantando mi burrito va trotando. Con mi burrito voy cantando mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuqui, 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 ta. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuqui 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 tuquita Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me veo y si me veo voy camino de Belén Si me veo y si me veo voy camino de Belén Si me veo y si me veo voy camino de Belén Si me veo y si me veo voy camino de Belén